Soy Enrique Briones, de Tijuana, México, tengo 33 años y mi apodo es Bure, o Henry. Siempre me han llamado la atención los deportes, juego hasta muy competitivo, en las canicas, en ping pong, tengo sellos y notas de los profes en el Tinder que dicen que a este niño no le gusta perder ni hacer las canicas, entonces me caracterizo en mi casa de que no me gusta perder ni en el monópolis. Entonces venía de un deporte, muchos años jugué hockey, aproximadamente unos 12 años, venía de un deporte competitivo, lo cambié por otro, cuando lo conocí en el MMA se me tuvo que olvidar porque el tiempo de entrenamiento no me alcanzaba. Me convierto en un esposo, un padre de familia y ahora mis razones de pelea son diferentes, ahora peleo por mis niñitos, por mi familia y por el orgullo de representarme, de representar a mi persona, de saber que hago las cosas y voy a llegar hasta donde quiero llegar en esto y pues enorgullecer tanto a mi familia como a mi país. ¿Por qué OFC? Pues sin duda es la mejor empresa, es el mejor nivel que el MMA puede alcanzar y pues queremos ser de los mejores y estar entre los mejores, entonces ese lugar son las puertas donde tocar. El sacrificio, el primero por las artes marciales es de no ejercer mi carrera como profesional, yo estudié la carrera de leyes y pues me incluí por el MMA y aquí estamos. Me siento perfecto, me siento confiado en mi técnica, me siento confiado en mi juego, admiro, siempre digo los de siempre, ya sabe todo el mundo que me gusta José Aldo, me gusta su manera de pelear, me gustan varios, voy a decir que a Matt Brown, Matt Brown ya me había gustado, se me había olvidado, pero en esta pelea se ganó mis respetos, como ya los tenía, pero Matt Brown es mi peleador favorito. Los muchachos ya los conocí a algunos, ya cotorreamos, los nuevos son unas personas bastante agradables, el coach que es Caín, que pienso, pues definitivamente ya lo conocimos, es una gran persona, es una persona seria y concreta en las cosas que dice y hace, como peleador, pues es un monstruo y es definitivamente de los mejores, desde libra por libra, el campeón, pues qué más puedo decir, espero aprenderle como esponja todo lo que tenga que decir, hacer, etcétera, tiene toda la experiencia y me gustaría algún día estar en sus zapatos, entonces hay que aprenderle lo más posible. En la casa hay instalaciones increíbles, qué más se puede pedir, como dije hace rato, la parte de la casa que no me gustó, fue la lacena, se abrió y me quedé pasmado. Esperen, bien atentos a Henry Bure Briones, les voy a dar unas peleas que siempre que estén viéndome pelear, no va a haber peleas aburridas y pues échenme en ojo.